Datos del Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua registra que las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, ocupa el primer lugar de las personas que más la padecen, que de no tratársela tienen consecuencias. Es una enfermedad que afecta a muchos nicaragüenses. Esta enfermedad, verdad, tiene consecuencias cuando uno no se las trata. El calor, verdad, es uno de los factores que hace que se dispare la presión arterial. Y hay que recordar, verdad, que la presión arterial alta puede producir problemas, verdad, del sistema nervioso central, como son los accidentes cerebrovasculares. Puede producir problemas cardíacos, como son la angina de pecho, como pueden ser los infartos del miocardio. Puede producir también problemas renales, verdad, estos problemas renales, pues, pueden llegar hasta la insuficiencia renal, que hay que necesitar diálisis. Y algunas otras enfermedades, verdad, como son alteración de la función cognitiva del cerebro, por falta de irrigación, puede producir también cefaleas intensas. Lagos dio a conocer qué se debe hacer en tiempos de calor. En primer lugar, los calores traen como consecuencia pérdida de líquido. Es decir, uno evapora calor y ahí se va el líquido. En otro hay una sudoración profusa por exposición mucho a las temperaturas altas. Y esto produce deshidratación. La deshidratación, por consecuencia, acarrea agua y acarrea electrolitos. Y esto afecta la función cardíaca, afecta también la circulación. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de no deshidratarnos. Esta deshidratación, verdad, puede comenzar a producir mareos, puede comenzar a producir cefaleas, puede comenzar a ponernos uno obnubilado. Y es precisamente porque la presión arterial se aumenta. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado también? Bueno, aquellas personas que tienen como segundo fármaco para controlar la presión arterial, los diuréticos. Hay muchas personas que miran que está haciendo un calor terrible y que hay una sudoración bastante grande, pero por su disciplina de tomar o la rutina de tomar el diurético, se lo van a tomar, entonces se complica. En Nicaragua, según el mapa de salud, se registraron en el 2022, 260.811 personas que padecen de hipertensión arterial. Noticias 12, Darlen Tellez.